ANSES empezará esta semana con el calendario de pagos de un bono extraordinario. El refuerzo será compatible con un grupo de madres y jubilados. Consulta tu fecha y lugar de cobro. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre este tema. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, paga un nuevo bono para jubilados, pensionados y madres que cumplan con un requisito clave. Ya sin un IFE, el extra funciona como refuerzo de ingresos para recomponer el poder adquisitivo de sectores vulnerables. El organismo que conduce Fernanda Raberta ya confirmó el calendario de pagos de marzo de 2023 para el bono y todas las prestaciones, entre las que se incluyen jubilaciones, Asignación Universal por Hijo, AUH, Asignaciones Familiares, SUAF, Asignación por Embarazo, AUE, entre otras. Mientras tanto, este martes se realizarán los últimos pagos del cronograma de febrero. Cobran hoy los jubilados que superan el haber mínimo, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Asignaciones de Pago Único, APU. Nuevo bono de ANSES. ¿Quiénes cobran? El nuevo bono de ANSES corresponde al refuerzo de ingresos de 5.000 pesos a 15.000 pesos que se pagará en marzo, abril y mayo. El extra se suma al aumento del 17,04%, que se fijó de acuerdo a la Ley de Movilidad que establece actualizaciones trimestrales de los haberes jubilatorios y montos de asignaciones. El refuerzo está dirigido a cuatro grupos. Jubilados y pensionados. Madres de siete hijos o más que cobran pensiones no contributivas, PNC. Titulares de PNC por invalidez. Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, PUAM. Bono para jubilados y madres, requisito. Para acceder al bono o refuerzo de ingresos de ANSES, es necesario cumplir un requisito clave. El monto del bono varía según la cantidad de ingresos del beneficiario, por lo cual el único requisito para cobrarlo será cumplir con los valores de ingreso mensual que contempla la ANSES. Cobran un bono de 15.000 pesos. Los jubilados y pensionados que perciban un haber mínimo, equivalente a 58.665 pesos mensuales. Las madres de siete hijos o más que reciben PNC se ubican en este grupo. Cobran un bono de 5.000 pesos. Para quienes superen el haber mínimo, el refuerzo de ingresos decrece hasta llegar a los 5.000 pesos, que lo cobran las personas que perciben hasta dos haberes mínimos, 117.330 pesos. De esta manera, todas las jubilaciones superarán los 73.665 pesos por el bono. Calendario de pago ANSES. Fecha de cobro PNC marzo de 2023. Las PNC para madres de siete hijos o más y por invalidez, se pagan en las siguientes fechas. Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 1 de marzo de 2023. Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 2 de marzo de 2023. Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 3 de marzo de 2023. Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 6 de marzo de 2023. Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 7 de marzo de 2023. Cronograma de pago jubilados marzo de 2023. Jubilados y pensionados con un haber mínimo. DNI terminados en 0, cobran el 8 de marzo de 2023. DNI terminados en 1, cobran el 9 de marzo de 2023. DNI terminados en 2, cobran el 10 de marzo de 2023. DNI terminados en 3, cobran el 13 de marzo de 2023. DNI terminados en 4, cobran el 14 de marzo de 2023. DNI terminados en 5, cobran el 15 de marzo de 2023 DNI terminados en 6, cobran el 16 de marzo de 2023 DNI terminados en 7, cobran el 17 de marzo de 2023 DNI terminados en 8, cobran el 20 de marzo de 2023 DNI terminados en 9, cobran el 21 de marzo de 2023 Jubilados que perciben más de un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1, cobran el 22 de marzo de 2023 DNI terminados en 2 y 3, cobran el 23 de marzo de 2023 DNI terminados en 4 y 5, cobran el 27 de marzo de 2023 DNI terminados en 6 y 7, cobran el 28 de marzo de 2023 DNI terminados en 8 y 9, cobran el 29 de marzo de 2023 Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya Si el video ha sido de tu agrado, por favor, considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo